En la membrana interna de la mitocondria hay un transportador antipórter que saca ATP e introduce ADP, saca el ATP que se produce en la fosforilación oxidativa después de la cadena respiratoria e introduce el ADP para ser fosforilado y convertido en ATP después del flujo de electrones en la cadena respiratoria.